¡Qué tristeza llena! ¡Qué tristeza llena! Son las que me dan consuelo Son las que me dan consuelo Y a la vez me hacen sufrir Al amor que tanto quiero Tengo que decir adiós Se me desangran las venas Al decirle que me voy Se me desangran las venas Al decirle que me voy Se me desangran las venas Es de mí Despreciado por mi gente Despreciado por mi gente Despreciado por mi gente Al amor que tanto quiero Tengo que decir adiós Se me desangran las venas Al decirle que me voy Se me desangran las venas Al decirle que me voy Al decirle que me voy Al decirle que me voy Se me desangran las venas